Hemos procurado que se concilie y no hemos tenido problemas mayores. Han habido diferencias sobre la titularidad de los contratos, diferencias entre sindicatos y se les convoca para el diálogo, que no se afecte la actividad económica, que no se cierren estos centros de trabajo y lo vamos a hacer también. En este caso, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a atenderlo y hemos contado con el apoyo de todos los sindicatos, tanto del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, como los otros sindicatos, hay muy buena relación, incluso buena relación también con las empresas mineras, siempre buscando el acuerdo. Vamos a ver de qué se trata. Gracias.